Sí señor, bienvenidos a otro desafío increíble. Sí, no se rían ni sonrían al ver este video. Y este será aún más complicado porque me dijeron que era demasiado fácil. Así que he añadido una regla. Si se ríen, deben volver a empezar el video desde el principio. Entonces, ¿están listos? Si es así, digan muy fácil en los comentarios. Habrá 5 niveles de dificultad. Fácil, medio, difícil, extremo y el nivel Dios. Solo el 0,1% pueden dejar like a este video y suscríbete con las notificaciones antes de comenzar la dificultad fácil en 3 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dificultad medio en 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Homongos! ¡Homongos! Dificultad difícil en 3, 2, 1 Zella ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, no, no! ¡Homongos! 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 Dificultad extremo en 3, 2, 1. Dificultad extremo en 3, 2, 1. Dificultad extremo en 3, 2, 1. Dificultad extremo en 3, 2. 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 Dificultad extremo en 3, 2, 1. Dificultad extremo en 3, 2. Dificultad extremo en 3, 1. Dificultad extremo en 3, 2. Dificultad supino en 3, 2. ¿Entonces se rieron? ¿Entonces se rieron?